MXA 98.7 FM Estamos en todas partes dejándonos llevar por el sonido de Enrique Búmburi Enrique Búmburi Enrique Búmburi Así que prepara tu lira Porque te caeremos en la escuela a la hora de la salida Para escuchar tu palomazo con una rola del mismísimo Búmburi Y si eres de los mejores Habrás ganado una exclusiva guitarra autografiada por tu ídolo 25 de enero Centro Expositor 8.30 de la noche Enrique Búmburi Boletosinitiquet.com En todas partes Ponte FM